Hoy vamos a volver a reaccionar a los peores memes de Brawl Stars, ya no a los mejores, sino que los peores, ya que vi memes que ojalá nunca hubiera visto, pero había algunos que igual estaban buenardos. Pero antes, suscríbete al canal y dale like a este video o eres mine... mine Edgar. Antes de comenzar con el video, gente, quiero recordarles que yo hago directos en la plataforma de Kik, y en los directos hago esta dinámica de que si me ganas te doy gemas o hoy te doy un Brawl Pass Plus. Así que si quieres participar, ve a seguirme aquí y está atento cuando prendo directo para que participes. Ve aquí con el link que está en la descripción. Vamos a empezar con el primero, a ver cuál es. Usa tu arma secreta. ¿Cuál es la arma secreta? ¡No, hermano! ¿Por qué, bro? ¿Por qué le pegó a la baby, bro? A ver, a ver, este de aquí... Oye, Maisie, what the fuck, Maisie. ¿What? Bien, hacemos una tontería. Me ofende la pregunta. ¿Qué? ¡Oh, what the fuck! ¿Y esa imagen del final? Yo cuando hago team... Ok, son dos bobes punjas. Es más guapo desconocido. Me llaman bobes punjas. ¿What the fuck? Nos parecimos y nos llamamos igual. ¿Por qué se mueve así? Tenemos dos cosas en común. Hermano. Siempre quiso un hermano gemelo. ¿Qué opinas de las burbujas? Están haciendo tinto ratas. Están haciendo tinto ratas, bro. A ver, ¿te pondrías esta pollera de otaku por dos mil pesos, sí o no, bro? Y el mico le pregunta al Edgar. Otaku por dos mil pesos, sí o no. El primero que no porque soy hombre y segundo porque es la remana. Ok. ¿Cómo te echas la zera? ¡Oh, no! ¡No! ¿Cómo que Melody, Melody, Melody? Tú no eres así. No, ¿cuánta Melody? Tú no eres así, Melody. Tú no eres Edgar, Melody. A ver, ¿qué es lo que le falta a cada brawler fan? A ver. Yo lo llamo cerebro. Y pienso que de ahí vienen las ideas. Papá, yo no tengo cerebro. Le falta, le falta cerebro a los mindfunk. Choc. Miren, un par de piernas funcionales. Yo las vi primero. ¿Qué? No, vamos. No, bro. Yo las vi primero. No, no, no. Tienes razón. Las viste primero. No. No, porque están sillas de ruedas del choc, bro. A ver, ¿el moho? El impresor del apetito es asombroso. Homero, ¿en verdad no deseas probar esa comida? ¿Comida? No. ¡Ay, estoy ciego! No, pobre Mou, bro. Pobre Mou. Ok, ok. A ver, una Piper. A ver, creo que es un audio. A ver. Yo no muerdo. Bro, mi audio favorito. No, bro. ¿Por qué la Piper se aventó para allá, bro? Me habla una mujer. Automáticamente yo. No, bro. ¿Imitados sonidos de brawlers? A ver, a ver. ¿Imitados sonidos de brawlers? Crow. Creo que sí me salió. A ver, puntúen mi imitados sonidos de brawlers en los comentarios. Este pibe sí le sale. ¡Ah, es viral! ¡Es viral! I guess I have to do stuff. Ahora hay que salir, bro. ¡Yujú! Ash y Mou. Cover I, a ver. Y un igualito me felice a su madre. ¿Qué es? ¿Qué por eso es? ¡Miego, pero no! ¡Soy yo! ¡Se están peleando! Nah, bro. El mini... ¡Wow, wow, wow! Charlie, el mini peca es una cara... ¿Es una cara tan perfecta? Ojalá se caer en un mini mini peca que costará 3 DLC. Creo que tiene que ver con brawlers. Un mini peca, pero más mini aún. Y que el... Aña... Son... 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 Sonada. A ver, qué buenos tus perros. ¿Qué raza son? Creo que está hablando rico. Perros. ¿Qué raza son? Uno es al mata. Uno es al mata. ¿Y el otro? ¿Y el otro? También. ¿Cuántos meses tienen? Uno ocho. ¿Uno ocho? ¿Y el otro? También. ¿También? ¿Por qué me dices uno sí y el otro también? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que uno es mío. ¿Y el otro? ¿Y el otro? También. ¡No! Momazo rico, bro. ¡Qué momo más miedo! Está ganando, panda. Usa su arma secreta. No. Panda va a usar su arma secreta. Su arma secreta. Muy bien. Ustedes lo pidieron. ¡No, bro! Se quedó encerrado ahí en Surge, bro. Tenía que, tenía que traer la skin del mono, bro. ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Mi Surge. ¡Ay, mi Surge! ¡Ay! Próximamente, solo en cine. Este verano. Verano. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¡No, bro! ¡Bro! ¡Bro! ¡What the fuck! ¡Leo! ¡Bro! Espera, León no sé ese... No, no, no. Solo un luchador puede ser el campeón. ¿What? ¡No, bro! ¡What the fuck con ese Spike, bro! ¡What the fuck con ese Spike! ¡Está muerto! ¡No! ¡What the fuck! ¡What? ¡What the fuck! ¡Bro! ¿Qué? ¿Esa es una película de Brawl estar esa, bro? ¡What the fuck! ¡Y viene veneno, eh! ¡No! Brawl estar la película, bro. ¡Nada! Mejor que colabore con Free Fire, bro. ¡Y ya de hipercarga para Grom, bro! ¡Y ya de hipercarga para Grom! ¡A ver, bro! ¿Ese fueguito? ¡What the fuck! ¿Esa es la idea? A ver, los sueños de Santi. Bro, no, no. Me voy a esperar. No, no, no. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué pedo? ¿What? ¿Por qué Brawl estar en la vida real? ¿Por qué Brawl estar en la vida real? ¿Por qué? ¿Por qué quiere hacerlo todo en la vida real? ¡Nada, bro! ¡Ese es un Dynamite! ¡What the fuck, bro! ¡Nada! Los sueños del Santi. Sí o sí son los sueños del Santi. A ver, otra vez. No se les dice... Dice el Brian. El Ash. El Kevin. El Grom. Se les dice... Se les dice... Se les dice... Ash. Grom. No se les dice... No se les dice... Janet. Ni Bonnie. Se les dice... Huérfanos. Huérfanos. ¡No, bro! ¡Vaya chiste, bro! ¡No! ¡Pobre Bonnie! ¡Te dio risa! ¡No! ¡No! No dio risa, bro. ¡Tampoco a tu papá! ¡No! ¡Oh! A ver, ¿los greys? A ver, ¿qué hacen los main greys? Este gran agujero. Voy a saltar por este gran agujero. O sea, el purple. ¿What? A ver, voy a saltar por este gran agujero. Sí, el grey. ¿Y la lily? ¿Derpel? 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 Opción de veneno 2. Opción de... Bueno, quedan con los tres. A ver, a ver, a ver. ¿What the fuck qué es esto? A ver, un fan con bufanda. ¿Un Edgar? ¿Qué es esto? ¿A la cama? Ok, el fan se va a la cama. ¿Y Edgar también, no? ¡No, bro! ¿Cómo que se ve? ¿Qué es eso, bro? ¿What? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Y este rompecabezas qué, bro? Ok, ok. ¿Ya se echó a dormir del Edgar, bro? ¡No! ¡Fan! ¡What the fuck! ¡No! ¡No! ¿Por qué pasó eso? A ver, a ver. Aquí hay un montón de tics con una pipe. Y un Mortis. ¿Qué harán? Estaba dando una clase muy normalmente hasta que noto que el Edgar y Mortis empezaron a agredir a sus compañeros tics. Esto lo considere una falta... ¡Es una clase de Brawler... ¡Es una clase dentro de Brawler Stars! ...de respeto, así que los envíe a dirección para que reciban su castigo. Más tarde en el receso, Edgar y Mortis no paraban de agredir a sus pobres e indefensos compañeros. Los tics se cansaron de sus burles. ¿Qué? Decidieron acabar con la vida de sus buleadores. Al notar esto, fui a avisarle al director que esto era completamente ilegal. Así que decidimos castigarlos. Ignoraron nuestras órdenes, así que decidieron acabar con nosotros. Con mi último aliento, logré llamar al 911 para advertirles que... ¡Hermano! Bro, tenía que ser RT con gré en los detectives, bro. Ellos de inmediato salieron a rescatarnos, pero era demasiado tarde. ¡Hermano! Así que la única forma de detenerlos fue acabar también con sus vidas. Esta historia nos deja con una enseñanza, la cual es que extingan a los Minecraft. ¡No, bro! Al final extingan a los Minecraft, concuerdo. Pero, hermano, ¿qué historia más mierda? A ver, pasa a la maestra al lado mío, mi lapicera. ¡Ah! Ya entendí de que estabas jugando Brawl Stars, metiste teléfono y estabas... Bueno, y lo metiste en la lapicera porque venía la maestra, ¿no? A ver, yo así entendí el meme. ¿What the fuck? ¡Mandy! ¿Qué es ahí, Mandy? No quiero hablar con él, pero lo tienes al lado. ¡Solo díselo! Está bien, está bien. Oye, tu novia dice que no quiere hablar contigo. Por favor, dile... ¿El novia de Chester? Yo la amo con todo mi corazón y espero que me perdone por la estupidez que hice. Ay, qué cursilería. Tu novio dice lo que ella dijo. Dile que yo no lo voy a perdonar nunca por lo que hizo. ¿What the fuck, amigo? ¿Qué son estas historias? ¿Qué son estas historias? Bro, realmente activó el Ultra Instinto. ¿Qué dice? A ver, el mort... Oh, wow, el Brock. Mira cómo esquiva el Brock. Hermano, lo está activando. Hermano, realmente lo activó. ¡Bro! Va a ganar aparte. Va a ganar. A ver, a ver, a ver. Bro, que gana. Bro, que gana. Activó realmente el Ultra Instinto, bro. A ver, Trio Shoudon Core. Bro. No, 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 no. Trio Shoudon Core, bro. Y la 3 mechs, bro. Tres mechs, bro. Oye, ¿y ese mapa? Ese mapa yo no me acuerdo de este mapa en Trio Shoudon, pero... No, bro. What the fuck? What the fuck? Hermano, what the fuck? ¿Qué están haciendo ahí todos? ¿Qué hacen ahí todos, hermano? ¿What? A ver, a ver, a ver. Hay un... Hay un Funk, una Colette. Y creo que es una Shelly que viene ahí. A ver, ¿qué podría salir mal? Uy, a ver, a ver. El Funk va a meter el gol. Ya mete la Funk. Ya mete la Funk. ¡No! Piper, Piper. ¡Porque usó la ulti, Piper! ¡No, Piper! ¡No! Y al final le meten gol. ¡Metieron gol al final! ¡No! A ver, seguimos. Y tenemos aquí una Lily y una Amber, bro. Y un título de XC, bro. ¿Qué me espera? ¿Eh? Ok, metieron gol. Buen trickshot. Muy bien. Bro, ¿y por qué se pone? Ok, la Melody se puso allá a girar y a poner el emote del payaso, bro. Bro, no. Se lo van a cargar. Se lo van a cargar. ¡No! Se los cargaron y les metieron un gol, bro. No, esa Melody se merece Electrodite. Perdón, amor, pero se merecen Electrodite, eh. A ver, sonidos que hacen los Brawlers al recibir daño. Nita llora. Jesse llora. Janet llora. Y... ¿Qué? ¿Es Edgar? ¿What? ¿Edgar y Vivi? ¡No, es Melody! ¡Edgar es Melody! Ok, ok. Habla en japonés, ¿no? ¡Un dislike! ¡No, bro! ¿Cómo puedes elegir el tema para la presentación? ¡No, hermano! Están exponiendo Brawl a estarse en la escuela, bro. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué hacen eso, bro? Y aparte se pueden exponer de Cordenius. ¡No, hermano! ¿Qué es esto? Mira, March. Mira, March. Soy brasileño. Soy brasileño. ¿Ciberbullying ser cómo? Ok, una Mandy. ¡No, hermano! Ya sé lo que se viene. ¡No, pobre Mandy, bro! Van y le ponen dislike a la pobre Mandy. La Lili y a Shelly, bro. Bro, ya acaben con él. Acaben con su sufrimiento, por favor. ¡Ya! ¡Ya! No, mira. No, pues no se resiste la Mandy, bro. ¡Ah! ¡Qué último metieron, bro! El cayó del salón, saca a una... El bautista intentando decírselo a todos. Bro, ¿qué ha sido el Trevor? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué está haciendo? El primo. ¡Wow! Vaya cosplay, bro. ¡Primo! ¿What? Hipercargado aparte. ¡Tres, cinco! ¡Eh! ¡Primo! ¡Yo soy el primo! ¡Toma divino, hermano! Hermano, ¿y ese, y ese, y ese, y ese, y ese, y ese primo, bro? A ver, top cinco intros de Trevor. Top cinco normalita. La normalita. Buenas, chavales, soy Trevor, y en el video de hoy, gente. Buenas, Trevor. Buenas, Trevor, soy chavales. Ok. Buenas, trevales. Buenas, trevales, ¿no? Buenas, trevales. Ok. Y va la segunda. Kenji. Bro, y pone toda la intro entera, bro. A ver. Buenas, chavales. Soy Kenji. Soy Kenji, bro. Patricio. Hay un top, un bonus, ¿no? Patricio, Patricio. Patricio, Patricio. Y en el video de hoy, gente. What the fuck. No entendí, bro. No entendí nada. Aquí están estos que, bro. Penny, Ash, Roof. Bro, ¿por qué están formados al cielo, bro? Aquí me van a despedir, bro. ¿A Supercell? Ah, no. A Supercell bajó del cielo, ¿no? ¿Penny? ¡No, bro! ¡Es en meta! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Sale el meta, Penny! ¡No, bro! ¿Cómo camina la... Yo sabiendo que me van a dar gratis a Mandy Maliciosa llegando al legendario automáticamente todos. A trabajar, ¿no? A trabajar. Dilo, a trabajar. A trabajar. ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Qué están haciendo? Hermano. Hermano, Mandy. ¡Oh! 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 El modificador, bro. Hermano. Es que ese modificador de Bob Esponja con Colt era una cosa que ya ni querían jugar, Brawl. Yo viendo cómo el modificador de gadgets o qué gadgets infinitos tiene tiempo de recarga, está spameando el botón como... ¡Ah, bro! Me pasó, me pasó, bro. Yo también dije, son infinitos, ¿no? Pueden jugarnos, pero no. Tengo que esperar a que recargue, bro. No, hermano. No, 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 hermano. Ya, déjalo, déjalo, déjalo ir. Bro, piensa que la pelota es un sol. Hermano, ¿what? Es un low, es un low. ¡No, bro! ¡Ah, no! ¡Es Spine! ¡Hermano, le da vueltas! ¡Como planeta, bro! ¡No, bro! ¡Mine Fang y Mike Edgar promedio! ¿What? Ok, los dos. Bro, se parecen un montón. A ver, contra un Daryl. ¿Qué hacen los dos? Vamos a ver. ¡No, bro! ¡Ay, mi Mike Fang! ¡Ay, mi Mike Edgar! ¡Ay, mi Mike Edgar! ¡Mi Mike Fang! ¡Qué tontos, hermano! ¡Qué tontos! Bro, bro. Y muere el Edgar. El Edgar, adiós al Edgar, bro. El que entendió, el que envió. A ver, a ver, a ver. ¿La saliva del Coronel Roof? ¿Orina del Coronel Roof? ¿Mocos del Coronel Roof? ¡No, bro! ¿Y el Squeak blanco? ¿Y el Squeak blanco qué es? ¡Es... ¡Nada, bro! Top 5 memes en Brawl Stars. ¿Mi random? Ok, un random, bro. Esa es una Melody. What the fuck? ¿Hermano, guay? ¡No! ¡No! ¡No, bro! ¡No, no! ¡Quién es esto! Ok, Sush con una banana. ¿Normal? Ok. ¡No! ¡Go, go, go! ¿Mandy Candy? ¡Ah, bro! Y esa última. No, pobre Brock. Pobre Brock. Pobre Brock. ¡No, hermano! ¡Pobre Sprout! ¡Pobre Sprout! ¡No! ¡Pobre Kill, eh! Kit. A ver, vamos a ver el Kit. A ver, ¿qué hace el Kit? A ver. No, se va a aventar con Ulti, bro. ¿Se avienta? No, bro. No, no, no. ¡No! ¡No! ¡Pobre Kid! ¿Qué es esto, bro? ¿Qué? Dynamite. ¡Bro, ¿eso qué es? ¡Eso es Nunes Brawl, bro! ¡Eso es Nunes Brawl! ¡What the fuck! ¡Eso no pasa en el juego! Esa última infinita es qué rollo. Güey, ¿en colaboraciones de Brawl Stars ser cómo? Tú me das 3.00.0 a cambio de algo. Ajá. ¿Y Brawl Stars? Sí, a cambio de algo a tu elección. Ok. No entiendo. A ver. ¡No! ¡No, no, no! Me acuerdo de ese evento, bro, que nos regalaron 456 monedas en la colaboración con Mr. B. A ver, la siguiente es... Dice que se tratara nuestra colaboración... Colaboración no doxina. De mejores para los brawners. ¿De mejores para los brawners? Ok. Voy a Sponga. Solo nos faltan las skins de Buzz Patricio y la torreta de Jessy Anita. ¿De Jessy Anita? Activamos los... ¿Qué? ¿Qué? El kit y modo del equipo rival. Ok. Bien. El kit y modo de mi equipo. ¡No! ¡No! ¡Quité de esto! A ver, a ver. ¿Qué hice aquí? Pero con una actitud más proactiva. Ok. ¡No, bro! ¡No! ¡No! ¡Usa tu arma secreta! Muy bien. ¡Usa tu arma secreta! ¡Ay, mi primo! ¡Ay, mi primo! A ver, otra jugada. Diferente. Vamos a editar, sí o sí. ¡No! ¡Es rico, bro! A ver. Vamos a... Vamos a... ¿Qué es esto, Jessy? Penny. Agente de infiltración. A ver, o sea... Es buena, muy buena. Penny. Se ve bonita Penny. Una vez infiltró también que la eligieron presidente de Venezuela. ¿What? ¿En qué momento? Ok, a ver, Eduardo, ¿qué estás jugando? A ver, Melody, ¿qué estás haciendo? Pues con lo que sale de mis huevos. ¿Y desde cuándo me hablas? ¡Oh, what the fuck! ¡What the fuck! ¡Sica! No, no es lo que parece. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Le pegó con... ¡Oh, qué es lo que me lo diga! ¡Gatito! ¡Le pegó con una nota! ¡What the fuck! ¡Oh, qué kinder sorpresa! ¡Ah! Era un kinder sorpresa, Chad. Era un kinder sorpresa. Lo que sale de mis huevos. Sí, el kinder sorpresa. Lo hubieras dicho de otra manera, Eduardo. No, bro, what the fuck, cocino el gozo. Seguimos aquí. Un X de arriba. ¿Ya sé lo que se viene? ¿Quién es este amigo? ¡Soy papaleta! ¡Papaleta! ¡Dame cariño! ¡Dame cariño! ¡Hermano, aguantame con el audio! A ver, a ver. Eh, Mandy con Chester. Hay un solo paso. ¿What? De la morra le hizo un paso. Ojalá me pase lo mismo con la morra que me puso una orden de alejamiento. Bro, what the fuck, le puso una orden de alejamiento a Shelly. A ver, estoy triste porque mi abuelo se enoja y le pega a mi abuela. ¿Ok? Nada, pobrecito, bro. Qué triste. Bro, le hace feliz. Y mira, me encontré a alguien y quiere ser mi amigo. Bueno, está haciendo team. Está haciendo team. ¿Qué bueno? Se mataron por rata. Ok, esto de la aclaración de mi pobre esponja es el Morty. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y terminó mi turno. Ok, venga. Y solo quiero decir que llegará el día en que logrecerá alguien en la vida. Y no tenga que volver a poner un pie en este maloliente. ¡Eh, eh, eh, el Power League, bro! ¡Su establecimiento nunca va a más! ¡Nos veremos mañana, carabar! ¿What? ¡Está bien! ¡Ay, ese diálogo, bro! ¿What the fuck? Ok, ok, a ver. ¿Aquí está un Larry? Tengo que decirte al respecto. ¿Qué? ¿La cuevo? Ok, se fue. ¿Dérrate? ¿Por ganas? Me entregaré a las autoridades de la Tierra. Fue un placer trabajar contigo, girl. ¿Auto destruyete? ¡Al fin! La Pearl, destruyete. Bro, y se destruye la Pearl. ¿What the fuck? En Morty ante la llegada de Kenji. ¿Ok? No voy a perder mi empleo, bro. No. No, bro. No, no. 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 No, no, mi Mortis. No, Mortis. A ver, ¿aquí es un Ash? ¿Por qué? ¿Ok? A el Moe. ¿What the fuck? ¿Y ese Moe sexy, bro? A ver, lo he dicho antes. ¡No! Lo sacó volando, bro. Le pegó una patada. A ver, cuando me toques. Cuando me toques. Si no hay vida, después de la vida todo es negro. No lo hagas. ¡No! Pobre Crow. No. ¿What? Instantánea. Necesito que dejen de hacer ese falso chiste de que me gustan las mujeres. ¿What? Ya saben que soy gay y tengo una profunda conexión con Murillo. Por favor, ya no me fastidien con eso. El Mein Edgar, el Mein Edgar. No tiene ningún sentido. Y es muy molesto. Y, por cierto, acabo de fallar nuevamente en septiembre debido a la tía Turbina. ¿A la tía Turbina? Con lo anterior, pero necesitaba sacarlo. Hermano, ¿por qué perdí a septiembre con la tía Turbina? El mínimo que lo hubiera perdido con Pam Lecher.